Y no sé si tu boca está besando a otra en estos momentos, en estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí y los pensamientos Se fueron como el tiempo, y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si estuviésemos juntos, aún enamorados? Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si estuviésemos juntos, aún enamorados? Todavía yo te espero, aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero, aunque yo sé que se me puede joder Y tengo tu foto baila, tú y yo bailando cuando éramos menos de edad Te digo la verdad, tú te ñeca todo ese día en la Navidad Y los polvos en la que te posterior, te carro pa' los tiempos En la superior, siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior, pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar, ahora me paso en el putero A otra persona no he podido amar Y te juro que yo lo he tratado, pero es que ninguna se te para lao Desde que te fuiste sigo trastornado Escuchando a Master P, baby, me siento down Si no tengo de tus piernas, tú se te ñeco y de la no la disquebra El cerebro dando vueltas lo tengo amarao Cada cuerpo es soldado Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Si estuvieramos juntos, aún enamorados Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Si estuvieramos juntos, aún enamorados Pedeigra Remix